El que busca, encuentra, y por eso yo sigo hallando personajes perturbadores que nos acompañaron en nuestra infancia. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación, el rincón de Danny. Aunque normalmente en estos videos no hablo sobre villanos, hoy haré una excepción. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar qué pasó con Ernesto de la Cruz al final de Coco? Lo último que sabemos sobre él es que le cayó una campana encima, similar a la forma en que perdió la vida durante su concierto. Pero recuerda que los muertos no pueden morir por daños físicos, pues son capaces de, literalmente, desarmarse completo sin lastimarse, e incluso pueden vivir sin partes de su cuerpo. La única forma de pasar al descanso eterno es que nadie te recuerde, pero de la Cruz era más famoso que otras celebridades de México como Pedro Infante, Cantinflas o Chespirito. Así que definitivamente no sería olvidado pronto. Por lo tanto, debido a la condena de una larga vida en la tierra de los muertos, Ernesto está sentenciado a pasar el resto de su existencia en soledad y deshonra, pues será recordado por todos como un ladrón, traicionero y asesino, por lo que sería rechazado en cualquier lado, ya que nadie lo querrá, ni entre los muertos ni con los vivos. Esto me hace preguntarme cuánto tiempo estuvo bajo aquella campana, será que lo sacaron pronto o lo castigaron dejándolo ahí por un buen rato. ¿Y dónde estará actualmente? ¿En un calabozo o andará libre por las calles del más allá? Sea como sea, te aseguro que su condena no será breve. Después de todo, seguramente hay gente que lo idolatra y lo pone en su altar, a pesar de haber hecho cosas horribles. Como sucede con la mujer que no es buena cantante, pero trata. Hoy en día ya no es un secreto que detrás de las grandes corporaciones del mundo se esconden crudas realidades. Pues ya sea en el cine, la música, la televisión, el doblaje y cualquier otro sector del entretenimiento, ten por seguro que se esconden enigmas bastante retorcidos. Existen muchas producciones que nos han advertido entre líneas acerca de estos misterios, como hace años lo hizo Pixar con Monsters Inc. También tenemos la representación de Netflix a través del juego del calamar. Y por supuesto que está en las realidades que Sud Park escupe frecuentemente. Pero quizás Disney haya sido uno de los pioneros en lanzar este tipo de advertencias a través de Pinocho en el año 1940. Donde algunos de los personajes hablan acerca de lugares lejanos a los que se llevan a los niños para nunca más volver. ¡Colecciono niños estúpidos! ¿Niños estúpidos? ¿Saben? De esos que no les gusta ir a la escuela. ¡Ah! Los llevo a la isla de los juegos. ¡Ah! De los juegos. ¡De los juegos! ¡Mirale! ¡Si se enteran! ¡No, no, no hay peligro! Porque nunca vuelven... ¡Como niños! ¡Ah! Hace más de 80 años, ¿quién iba a relacionar estos diálogos con un caso real? Pero aunque me gustaría creer que este tipo de escenas son advertencias, más bien creo que son burlas hacia las teorías conspirativas de los espectadores. ¡Nos somos queridos! ¡Nuestros fragones! Probablemente no lo habías pensado, pero los vikingos de Cómo entrenar a tu dragón son personajes un tanto oscuros. Para empezar, en la tercera película tenemos la escena en que Hippo y los demás intentan capturar a Grimmel. Pero tras volver derrotados al nuevo Berg, vemos que Bocón y el resto de la aldea planeaban quemar vivo al villano. ¿Cómo lo sé? Simplemente por el pequeño detalle que estás viendo en pantalla. Por esa razón, cuando Bocón los ve llegar sin Grimmel, les dice... Creo que ya no necesitaremos esto mientras señala la hoguera. Además, recordemos que en la segunda película, Astrid y sus amigos secuestran a Eret, escena donde pasa otra cosa interesante, pues la jinete convence al cazador de ayudarlos haciendo que Tormenta los suelte y capture repetidas veces. Acto seguido dice... Siempre funciona. Dando a entender que ha empleado este método de tortura más de una vez. Y no podemos dejar fuera las batallas contra Drago y Grimmel. Donde sin duda, muchos soldados perdieron la vida a manos de los berquianos. Pero no podemos culparlos. Después de todo, aunque sean personajes animados, siguen siendo vikingos. Civilización que disfrutaba de las batallas y cuya mitología se basaba en dioses de la guerra. Sin embargo, al tratarse de una caricatura resulta cuanto menos... Inquietante. Perdón que llegué tarde, pero a mi carcacha se le ponchó una bujía. Nomás de acordarme me da cosa. En estos videos no siempre hablo sobre personajes animados, sino que algunas veces también incluyo humanos. Así que el día de hoy hablaré sobre una de las figuras más icónicas de Roberto Gómez Bolaños, el Dr. Chapatín. Aunque Chespirito solía bromear con problemas sociales como la pobreza de México y la incompetencia de las autoridades, tal vez se le fue un poco en la mano cuando tocó uno de los temas más delicados del mundo. Escúchalo tú mismo. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de catorce. Ándale. A propósito, ¿eh? Aquí hay un telegrama que dice así, ¿eh? Avergüenzo me ver al Dr. Chapatín enamorar niñas menores de edad. ¿Falso? ¿Falso? Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Yo sé perfectamente que, en aquella época, era muy común que los hombres se casaran y tuvieran hijos con menores de edad. Pero eso no quita que esté mal. Sin embargo, estuve buscando más escenas o información que coloquen al Dr. Chapatín o incluso al mismo Chespirito como un colega de Memo Aponte. Pero no encontré nada. Así que esta escena simplemente podría ser un chiste que envejeció muy mal. En serio, muy mal. ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¿Recuerdas al Pepe Grillo del gato con botas 2? Pues hay un detalle que quizás hayas pasado por alto. Y es la escena en que Jack Horner lo manda a volar con sus dedos. Si prestamos atención, veremos que, tras este golpe, el grillo perdió una pata y un ala. Además que aparentemente sus ojos se salieron de sus cuencas. Pero al final de la película lo vemos nuevamente sobre el ave Fénix y se ve físicamente bien. Con sus dos antenas, todas sus patas y los ojos intactos. Pues bien, la restauración de este personaje no fue el poder del guión, sino que fue obra del Fénix. Ya que, según el mito, las lágrimas de esta ave tienen inmensos poderes curativos. E incluso pueden salvar a una persona al borde de la muerte. Así que, a pesar de que Pepe Grillo quedó gravemente herido por la crueldad de Jack, el ave Fénix lo encontró y le salvó la vida. Pero eso no quita todo el sufrimiento que debió haber sufrido el pequeño consejero antes de ser rescatado. Si conoces algún dato similar a los que expongo en estos videos, te invito a comentarlo para que sigamos con la parte 8 de personajes con un trasfondo perturbador. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias. Gracias.